sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo siguen las especulaciones sobre la primera pica de kia esto es algo que se viene hablando hace varios años y que en su momento era simplemente un mito hoy se puede decir que es una realidad y sólo es cuestión de tiempo para que la marca surcoreana lo confirme si bien que ya había presentado en 2004 un concept car llamado kcv4 el proyecto obviamente no surgió por diversas razones pero aún así se siguió hablando tiempo después no solamente del vehículo como tal sino también de un mercado en específico y sería el australiano y fue donde los directivos de kia en australia anunciaban la con la cancelación del desarrollo de la pica no obstante tiempo después se dijo que las posibilidades estaban dadas para llevarse a cabo y retomar el proyecto cabe aclarar que durante todo este tiempo en que se ha comentado de esta camioneta no ha sido identificado con un nombre específico internamente se conoce como tk y la marca ya estaría haciendo pruebas en su país de origen es allí donde podemos observar esta foto espía de un vehículo con un camuflaje en la parte delantera sin embargo se alcanza a apreciar los paros principales con firma lumínica en led dividida en líneas verticales o también el logo de la marca ubicada en el centro de la parrilla aunque no es del todo claro el cómo sería esta pica que design no demoró en realizar proyecciones digitales para darnos una ideas o ideas de la posible camioneta dejando ver a simple vista una carrocería robusta fuerte y moderna haciéndonos recordar un poco a la Ford ranger de última generación el diseñador la nombró mojave siendo éste la versión de carga del SUV que lleva el mismo nombre debido al tamaño medio que posee llegaría a competir fuertemente con las ya consolidadas toyota hilux Ford ranger nissan frontier entre otras por ahora se desconocen sus posibles motorizaciones y aún más su fecha de lanzamiento que si llega a sudamérica es posible que llegue y más con la alta demanda que tiene la marca en esta región o por lo menos en colombia que está entre las marcas que más venden automóviles dicho esto delen like si te ha gustado este vídeo suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo sígueme en facebook como autoespasión total muchas gracias por verme hasta la próxima sígueme